Una persona fue detenida por violar medidas de seguridad. Carlos Antonio Ortega Raimundo, de 50 años, fue capturado por los agentes del Núcleo de Reserva de la Comisaría 22 de Jalapa, hecho realizado en la aldea La Toma, en Santa María, Xalapán. El 10 de marzo del presente año, el juez de familia otorgó las medidas de seguridad a favor de la señora Decidora Sicajú Hernández, ex conviviente del hoy detenido. Esto ya que la relación se tornó violenta y para evitar hechos lamentables. Sin embargo, el hoy detenido no quiso obedecer, por lo que fue puesto a disposición de juez competente. Ortega se encontraba bajo efectos de licor, por lo que llamaron a la policía y al destacar a los agentes, constataron que la señora tenía una orden denominada medidas de seguridad, la que le impide acercarse a ella el hoy detenido.